Solamente ellos iban con toda la negociación de hacerse de las minas. Así de esta manera, tomando la palabra, los viagras dijeron tenemos que hacer lo último para que esto no quede ser. Demás temas que trataron fue el no vender cristal, el no vender coca, el no vender drogas sintéticas, pero el tema de la costa, eso fue el que dio el enlace de sus menaces. La verdad que yo miraba a mucha gente, muchísima gente. Había más de 100 patrullas, unas 200 patrullas. Eran como de 10 municipios, más o menos, porque hubo representaciones de diferentes partes. Era cuando estaban los viagras. Yo allí conocí dos viagras. Yo además no los identifico, pero allí conocí dos viagras. Así están, pero al correr del tiempo, después se queda como anfitrión del asunto, podemos decir, de organizar, fue Jorge Rivera. Lo conozco por el borrego, lo conozco por el borrego, en donde él después se encargó juntos con Chúmeras de tratar el tema con una línea y con un propósito de quitar del medio CMI, Siriano y de preferencia ellos. Porque el otro en la comunidad de Ostula y el otro en la comunidad de Pumar. Y de esta manera se empezó a dar el asunto, tratando el tema de que CMI dejara de colaborar como coordinador regional y como coordinador municipal en ese tránsito de la costa a la sierra. De esta manera, de los atentados que han pasado, son organizaciones que ellos han colaborado, que ellos han actuado, han realizado. Y no me queda bien claro el último atentado que acaba de sufrir, porque yo la verdad, hasta en esta parte, no estoy, fui ajeno de la información que yo tuve. Pero de lo demás, los indicios del asunto eran para acabar con CDI y acabar con CDI. El 223, el talibán y Borrego. Antes, mucho antes, estuvo a reunidos en la casa de la ramada de Chorre, en donde trataron asuntos con el presidente municipal, Juan Hernández Ramírez, sobre cómo quitar CDI y dejar que colaborar dentro del movimiento de la fuerza de los autodefensas. Pero para esto, no tenía que quitarse haciéndole política, sino que directamente enviar a quienes iban a quitarlos. El presidente financiaba una cantidad de 9 millones de pesos y mi hijo, Jesús Marás, se encargaría de contratar. ¿Qué quiere decir esto? De contratar los elementos para la desaparición de esas personas. Y voy y encajo el asunto directamente sobre ahí y sigo mal. Yo, principalmente, sí me platicaba, sí me acercaba con Juan Hernández. Y en cada acercón que me generaba, él me comentaba sobre el movimiento común. Pero antes, cuando inició el movimiento, él se comprometió con nosotros para el piso de Kachay, combustible, comestible, recursos para comprar comidas a un puerto, una vaca. Y lo estuvo haciendo por 6 meses, 5 o 6 meses. Y ya después, ya no lo hizo porque ya no había, pues, así, así está el asunto. Él dijo que desde la parte de la meseta hasta la costa, que él tenía controlado todo, que él se apuntaba con los viagras, se apuntaba con el americano, y se apuntaba con Hipólito, y que para él no había nada de malo. Para él todos lo veían bien, y todos lo veían claro. Así está el asunto. Y, pues, yendo al tema de la política, pues, en una ocasión, estuvo presente el ingeniero Mojano, quien es, ellos por su partido, por su tipo político, salía a hacer el grupo para que estas elecciones se aproximan para el día 7 de junio, y teniendo a la segura de la política que ninguno de los candidatos que se eligieran, supuestamente, este, él ya era, este, presidente municipal, con la elección que se pueda dar en este día que mencionó, así están las cosas. Miren, a nosotros nos prometió los que fueramos. Yo en ese tiempo, en ese momento, yo no llevé gente, yo no llevé uno más. Anteriormente, entonces, días antes, días antes habíamos ido a una reunión con una novela, que se acargaron este, yo era una persona de los que a mí me pedían una relación, canas me pedían otra relación, este, eso nos lo pidió, este, el que no era que tuvo, en el tanto doble, la energía. Los municipios se iban a cargar el rey, se iban a cargar el 2003, estos son los que los municipios que se encargaban. De esta edad, decían que Semería ya tenía gente y que ya los tenía, ya los tenían una relación de quienes iban a tener, pero faltaba la parte, de la parte civil. Así está el decir. de momento se hablaba de una credencial provisional, de una credencial provisional y después de ahí, este, tenía que, él dijo que no hablaba de lo que no nos podía, no nos podía cumplir. tenemos que hacer primero la tarjeta provisional y después viene, este, la despernata de los muchachos que van a ser realmente, oficialmente a la casa. Personas señaladas fueron, este, juez, así, quien, quería invitarle en medio que, este, de Chilisuda fue la Chilisuda, de, este, no mencionó que, a veces, este, allí hubiera, este, un patrocinador para la fuerza rural era el gobierno. Fue el gobierno. Este, él se iba a encargar, a dar, este, de tener fuerza rural en más hasta de más de su. comentario. Este, es el local nuevo. Así está. Este, yo, principalmente, en la comunidad de Puebla. y, 223 en su municipio, este, morrego en el municipio, en su municipio de Puebla. de Puebla. Así está. Así está. De Chilisuda, no se mencionó en este municipio, pero ya, claramente, lo decía, este, incluso dijo, este, 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 en Yankee, que Semerín tenía un número alto, este, para la fuerza rural, y que no se podían pedir plazas para, para tantas, para tantas personas. Bueno, a nosotros lo que, a donde se comprometía, que nosotros, si nos, si nos daba, este, si nos daba, este, este, de las plazas, porque era, se hablaba de plazas, para cada, este, para cada persona. Y que, y que, en fin, que no iba a ser parejo después. Dijo, ¿sabes qué? Un parejo va a ser. el día que fuimos a, a, a recoger las, no, cuando fuimos a escribir, estaba, este, Mejía, Roberto Mejía.